En el tumulto de los usares de momo, encandilado por las luces de otro barrio, aquel murguista saludando con su gorro, se despedía como siempre del tablado. Entre la nube de pintados chiquilines, vio la sonrisa que enviaba una princesa, entre los rostros de mezclados colorines, dudó si era para él la gentileza. Y por si acaso dedicó una reverencia a la muchacha que en la noche se quedaba, en el momento de partir la bañadera, volando un beso que posaba en su ventana. Y paso a paso la ansiedad lo malhería, quedaba poco en el turno incinerario. Uno tras otro, los bucles se sucedían, se retiraban del último escenario. Y la ministra hace el respaldo del asiento, borró los restos de pintura con su mano. Volando un tacho, lo llevaba contra el viento, la vio justito a la salida del tablado. ¿Cómo te va? Dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada, nuevamente la princesa. Se perdía entre la gente. Que no se apague nunca lejos de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir el reinado de mi homo. Quiero ser un sal, de su ejército indiablado. Que no se apague las vomitas amarillas. Que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a colombina, una canción. Quiero llevarme su sonrisa dibujada. ¿Cómo te va? Dijo el murguista a la muchacha, que lo cortó con su mirada indiferente. Le dijo bien y lo dejó como si nada. Nuevamente la princesa se perdía entre la gente. Que no se apague nunca lejos de los bombos, que no se lleven los muñecos del tablado. Quiero vivir en el reinado de mi homo. Quiero ser un sal, de su ejército indiablado. Que no se apague las vomitas amarillas. Que no se vaya nunca más la retirada. Quiero cantarle una canción a colombina. A colombina. A colombina. Que no se vaya nunca más la retirada. Gracias.